Todo el proceso electoral fue indicado, conducido y monitoreado por personas jurídicas. La gente que nombró personas jurídicas del sector muestro para conformar el padrón solamente asistió una, Erika Villagra, que se limitó a acompañar y a firmar todo lo que hacía falta. El padrón final con el que se votó fue una incidencia neta y total de la lista que compitió con nosotros. Nosotros intentamos ver un padrón complementario de 20 personas, también que llegamos últimamente y no lo aceptaron, así que se votó con el padrón que quedó conformado después de casi tres meses de trabajo. El lugar, la hora y el día lo eligió la lista que competía con nosotros. Y bueno, nosotros el viernes, un día antes de la asamblea, fuimos con Sebastián Chandía, candidato vicepresidente, va con la directora de personas jurídicas, nos comentó todo el mecanismo, lo respetamos a rajatabla. Si bien afuera habían hinchas mostrando su descontento por haber quedado fuera del padrón o manifestando algún disconformismo, adentro fue todo con absoluta y total normalidad. La gente convivió en paz, en armonía, se repartió agua. Fue una jornada medianamente larga, todo el mundo votó, se tomó a votar, se aplaudió, se hizo el recuento dos veces y resultamos ganadores. Y la fiscal de mesa de la lista que compitió con nosotros, Graciela Díaz, Gachi, publicó en su muro de Facebook felicitando que había sido un acto democrático, que respetaba la voluntad de los socios. Cacho Rubilar, tuvimos más de media hora charlando, nos felicitó, se puso a disposición para colaborar en lo que estuviera a su alcance. Y bueno, ahora sé que Ruelo Romero estaba ultimando detalles para transcribirle el acta en el libro, presentar todo en persona jurídica y que siga todo por los carriles normales. ¿Se va a invitar a algún integrante de la otra lista o a la otra lista a llamarse al trabajo? Sí, a algunos integrantes de esa lista sí, especialmente a Cacho Rubilar y a Alicia Seifer, dos personas que nos parecen muy valiosas. Y bueno, ellos nos propondrán si se van a sumar o no y quién quiere que los acompañe en caso de que quieran que los acompañe alguien. Ya Cacho comprometió su apoyo y su ayuda, nos falta hablar con Alicia, pero estamos programando una reunión muy rápido con Cacho a ver si él le interesa sumarse, si quiere invitar a alguien más que lo acompañe. Bien, ¿en qué función se sumaría o en qué lugar o en qué...? En el que él se sintiera cómodo, en el que él elija, no tenemos nada preestablecido ni rígido. Lo primero es una charla formal, una charla cordial y donde él, si ve que tiene el tiempo, las ganas y le gusta el desafío y lo acepta, informaremos oportunamente cuál sería la función en caso de que ojalá lográramos sumarlo y trabajar para el crecimiento del club. ¿Hay, digo, prevista algún tipo de campaña para ir a buscar a los socios de Alianza? Porque el padrón quedó muy chiquito, 233 socios, Alianza tenía muchos más. Sí, pero, perdón, los 450 socios que van afuera hay más de 300 que siguen pagando la cuota. No dejaron de ser socios, no los dejaron participar en la elección, pero siguen pagando la cuota mensualmente y están al día. Así que, apenas personas jurídicas nos den la proclamación por escrito, los integraremos rápidamente al padrón para cualquier asamblea que haga falta puedan participar y darles las garantías. Bueno, y al margen de eso, los socios que no están activos, digamos, ¿hay algún tipo de campaña o previsión para ir a buscarlos y volver a sumarlos? Sí, sí, nosotros tenemos hace un año, un poquito más de un año, he comprado todo un equipo de impresión, de computación y pistola láser, donde tenemos, vamos a hacer los carnets tipo tarjeta crédito con código de barras, el socio se va a acercar al club, se va a sacar la foto, le va a llevar no más de 5 a 7 minutos a hacer un carnet nuevo, va a aboner la cuota de socio, se saca la foto, se cargan los datos y se le entrega una tarjeta con código de barras que, en todos los terminales que logramos ir poniendo de a poco, terminales son, llevan pistola láser, en el estadio de dar seguro, en la serie social de dar otro seguro, ya están compradas, podremos si hace falta en otro lugar, vos presentás tu carnet, la pistola láser lo leí, te dice, sale tu foto en una pantalla, sale la condición de soce, si estás con la cuota al día o no, y con eso se va a agilizar mucho para cuando hagan eventos que los socios no paguen de entrada o tengan algún descuento, va a estar todo online y actualizado minuto a minuto.